Iniciamos nuestro consultorio médico generando una alerta importante porque seguramente acaba de pasar el fin de semana y hay muchas personas que deciden hacer un brindis, celebrar algo en familia o con los amigos y deciden comprar de repente alguna bebida alcohólica que no conocen y esto podría generar graves consecuencias en su organismo porque podrían contener metanol. ¿De qué estamos hablando? Lo conversamos con un especialista, para eso hemos invitado al doctor Carlos Niño, él por supuesto nos va a hablar, médico internista, sobre las consecuencias que puede tener el metanol en nuestro cuerpo. Doctor Niño, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, en primer lugar, aclárenos exactamente qué es el metanol y por qué lo podríamos encontrar en estas bebidas. El metanol es un gas tipo combustible de uso industrial que en realidad es sumamente tóxico. Se encuentra en estas bebidas de manera adulterada que lamentablemente se encuentra más que nada en establecimientos de comercio que expenden ese tipo de bebidas en lugares tan alejados donde no llegan las autoridades y no hay casi la posibilidad que debería hacerse. Pero no existe la posibilidad de control en todos los establecimientos que se debería hacer. Son digamos unos productos mucho más artesanales, por lo tanto no pueden ser fiscalizados con rigurosidad. Y estos salen, la verdad, muy seguido. Se les pone una etiqueta, el precio es mucho menor y por supuesto esto hace que muchas más personas lo compren. Pero ¿esto qué puede generar en nuestro cuerpo? Lo que pasa es que cuando el ser humano ingiere metanol, basta solamente en los adultos, basta solamente 60 mililitros, menos de un vaso, para que genere estragos tóxicos. Y esto es en horas. Al principio uno va a presentar como una persona que estuviese ebria por consumo de etanol similar. Es bastante inespecífico. Va a ser taquicardia, sudoración fría, va a generar alteración del sensorio que es no estar en los cinco sentidos. O sea, como una hebrega es normal. Pero conforme van pasando las horas, comienza a metabolizarse y genera una alteración solamente de transporte del oxígeno a nivel de la sangre. Porque se transforma el metanol en varios metabolitos tóxicos en el cuerpo mediante una enzima especial. Y nosotros en medicina lo que tenemos que hacer es detenerlo. ¿Qué se usa? Primero que el paciente va a llegar bastante, como decimos, en crash en medicina, que va a tener que llegar a la unidad de shock trauma para manejarlo. Claro, pero ¿en qué momento la persona que lo está acompañando se da cuenta que dejó de ser un estrago de la bebida por consumo excesivo a una intoxicación? Así es. A partir de las 12 horas. A partir de las 12 horas en adelante ya se presentan todos los síntomas más específicos del metanol. Que es, por ejemplo, pérdida de la agudeza visual, puede llegar a esa disminución del sensorio, va a generar que el paciente ni siquiera se dé cuenta dónde está, no te responde. Va a tener problemas para respirar, va a tener, por ejemplo, normalmente con el etanol, con el alcohol normal que consumimos todos de manera social, vas muchas veces al baño. En cambio, el metanol te va a hacer una alteración de la función renal que va a hacer que ni siquiera vayas al baño. Te lo interrumpe porque genera lo que llamamos emisenaki, que es un daño agudo a nivel renal y eso genera muchas alteraciones metabólicas y hace que tu cuerpo no pueda responder de manera inmediata. Y también se pierde la conciencia, lo digo, porque de repente alguien que empieza a tomar a las 8 de la noche y hasta muy tarde, 3, 4 de la mañana, a las 8 de la mañana va a estar dormido y uno va a pensar que simplemente... Claro, pero no solamente va a pasar eso, inclusive puede convulsionar el paciente. Puede convulsionar. Y cuando hay, por ejemplo, el límite tóxico que linda ya con la muerte del paciente es cuando llegamos a 300 más mililitros. Imagínate, es menos de una taza, menos de una taza. Pero obviamente en estos tragos alterados van a tomar un poco más porque está diluido dentro del metanol con el etanol. Ahora, ¿por qué demora más en estos tipos de bebidas alteradas? Porque como tienen etanol, el etanol disminuye el proceso de metabolismo del metanol. Tan es así que cuando nosotros estamos en emergencia, el principal antídoto es el fomepisol, que es lo que más se usa, pero también usamos etanol diluido, obviamente, endovenoso, porque justamente detiene el proceso de metabolismo. Entonces, ¿qué nos da tiempo para que nosotros en emergencia, en trauma shock, hacemos todo lo posible para evitar el daño de órgano blanco en el paciente? O sea, ojos, riñones, hígado, cerebro. Y eso es muy importante. Acaba de mencionar, por ejemplo, la vista. ¿Una persona puede quedar hasta ciega? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Totalmente ciega y una vez que hay daño... ¿Y de manera permanente? De manera permanente porque genera un daño a nivel de la papila. Nosotros, cuando hacemos... Bueno, yo soy internista, pero los especialistas en oftalmología hacen un fondo de ojo y van a encontrar una hiperemia, una inflamación aguda al nivel de la papila, que es la parte visible del nervio óptico, ¿no? Y, pues, cuando una vez que se pierde funcionabilidad por daño directo al nervio óptico, ya no hay vuelto de atraso. Eso es en la vista. ¿Qué otros órganos son los más afectados? En el riñón hay una alteración de la función, por eso ahí es lo que se llama en medicina una acidosis metabólica. Lo normal del pH en el cuerpo es 7.4 más menos 0.05, pero lo que hace es alterar tanto el pH que los edifica a un punto que está menos de 7, que inclusive va a generar de que este paciente tenga que llegar a la hemodiálisis. ¡Guau! Y eso ya es irreversible. ¿Eso son daños...? En el riñón todo depende, todo depende de cuán es la... exacto. ¿Cuál otro órgano? El hígado también, al nivel cerebral. ¿Por qué? Porque como el metanol impide de que la hemoglobina transporte el oxígeno, lo transforma a metahemoglobina y es... O sea, no hay forma de que el organismo brinde el oxígeno a todo el organismo, ¿no? Entonces, hay una intoxicación severa a nivel sistémico. ¿En cuánto tiempo una persona puede recuperarse de esta intoxicación? ¿Cuando llegan a emergencias? Es relativo. ¿Usted te avisa? Es que es relativo, porque depende mucho de cuánto de concentración, cuánto en mililitros ha ingerido el paciente. Es... ¿En cuánto tiempo después llega? Exactamente. Porque idealmente tienes un familiar o un conocido, alguien que tú sospechas que está con este problema, yo hablo de frente a emergencia porque puede morir. La verdad es que es preocupante lo que se ha generado en nuestro país. Hemos visto incluso algunas marcas que dicen son adulteradas, tengan cuidado, pero la gente como no sabe exactamente cuáles son, se arriesga a comprar en mayor cantidad. Y escuchen bien al doctor Niño, nos acaba de decir que hasta podemos tener un daño cerebral, muerte, pérdida de visión y daños irreversibles en nuestro cuerpo. Doctor, qué importante es haber conocido realmente qué es el metanol, dónde lo encontramos, cuáles son sus efectos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Muy bien, hasta aquí nuestro consultorio médico.